Y la gente dice... ¡Pásala bonito! ¡Qué lindo! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Permítanos presentarnos. Mi nombre es Josué Delgado y... Margarita Beltrán Delgado. Y si por casualidad estás viendo uno de nuestros videos déjame decirte que somos santanecos, salvadoreños y nuestro canal se llama Camili Josué Delgado. ¿Y de qué se va a tratar este video? Este video se va a tratar de... Gracias a la familia Arevalo vamos a llevar ayuda a cuatro niños con capacidades especiales y les vamos a ayudar en esta ocasión. Es correcto. Así que quédese con nosotros a ver este lindo video. Somos Camili Josué Delgado una opción en YouTube y si usted de cualquier parte del mundo tiene que estar en este canal. ¡Pásala bonito! ¡Qué lindo! Bueno señores y ya salimos de comprar señores. Aquí están las bolsas una, dos, tres, cuatro para cuatro niños. Así que ¿Qué lleva cada bolsa? Lleva suplemento alimenticio, lleva dos bolsas de cereal y un paquete de galletas cada bolsita. Cada bolsita. Así que señores ahí está. Gracias a la familia Arevalo que tiene ese gran corazón para poderlo hacer. Y pues nosotros nos dirigimos a pura pezuña a buscar a estas personas. Así que gracias por estar con nosotros. Somos Camili Josué Delgado en YouTube señores. ¡Qué lindo! Gracias a la familia Arevalo empezamos con la ayuda y en este caso nos encontramos con la niña Marisol que ustedes ya van a poder ver las fotografías y vamos a conversar un ratito con ella que por cuestiones de seguridad verdad la niña no no la trajo pero se lo vamos a hacer entrega a ella que es la mamá. Cuéntenos, ¿qué tiene la niña? La niña me nació con hidrocefalia y miedo en la columna. Ajá. Ajá. Ella no puede caminar. Ella no puede caminar. Por eso no puede estar en estos momentos por ahí están saliendo ya las imágenes de la niña y pues mire, hoy gracias a la familia Arevalo pues nosotros quisimos traerle pues ayuda para usted, para su niña, para que pues puedan salir adelante. Así que pues, ¿qué tuviera que decirle a la familia Arevalo usted? Ah, que muchas gracias, que Dios los bendiga y que sigamos mejor primero Dios, primeras veces que me ayudan con la niña nunca me habían ayudado. Nunca le habían ayudado. Nunca, hasta hoy que estoy recibiendo ayuda de ustedes. Ah, ok. Yo les agradezco mucho. Estamos para servirle y pues amor, ¿qué le vamos a entregar? Le vamos a entregar suplemento alimenticio, un paquete de galletas y dos cajitas de queso. Y dos, ok, mire ahí está, así que ahí está para usted y que, ¿cómo se siente hoy que lo recibió? Feliz, porque es una ayuda que Dios manda con ustedes. Ah, ok. Recuerde que estamos para servirle y pues espero que su niña pues pronto, pronto pueda seguir un poco mejor. Primero Dios que sí. Y pues mejorarle un poco la calidad de vida también. Primero Dios que sí. Que el Señor me la bendiga. Pásenla bonito. Pásenla bonito y muchas gracias. Qué lindo. Gracias, gracias. Guau, ¿cómo estamos amor? Aquí estamos, continuamos con la ruta, gracias a la familia Arevalo que este día decidió sumarse a ayudar a los niños y estamos aquí cumpliendo la misión. La misión. Pero fíjense que, pues nuestra misión, como habíamos dicho con la familia, iban a ser cuatro niños. Lastimosamente, uno nos ha hecho falta, entonces la familia. Lo hemos ido a buscar y todo lo demás. Lo hemos ido a buscar ya varias veces y andamos aquí a piecito con las compras y lastimosamente, pues no logramos contactarlo, así que con la autorización de la familia Arevalo, vamos a hacer la división de una bolsa en lo que quedan de los dos niños restantes. Que sería Emanuel y el otro. Que sería Emanuel y el otro niño, entonces acá Emanuel le vamos a dar. Mirá. O sea que serían tres paquetitos. Y le daríamos más. Mega, mega, mega. Le daríamos un poquito más de suplemento alimenticio, así que aquí va. Guau. Así que esta ayuda vamos a darla de parte de la familia Arevalo y miren qué hermoso está Emanuel porque ya está bien grandote. Sí, sí. Ahorita lo van a ver. Ahorita lo van a ver. Así que seguimos con más. Somos Camila y Josué Delgado en YouTube, señores. Y continuamos acá gracias familia Arevalo que decide sumarse. Y aquí estamos con mamá de Emanuel. Ok, miren, aquí está Emanuel. Y miren este muchacho, cómo está. Ya está más grande. ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo está, muñeco? ¿Eh? 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 ¿O está más tranquilo, va? Pues he tratado de ayudarle en ese caso. Me ha costado, pero sí. Sí, verdad. Cuéntenos, ¿cuáles son una de las necesidades que ustedes tienen? Mire, para empezar ahorita lo que, el problema que tenemos es con respecto a la vivienda. Ajá. Que como yo estoy enferma, yo tengo hernia inframirical, cálculo en la vesícula y hay veces que no salgo. Me agarra un dolor en todo el cuerpo y me bota y no salgo. Entonces, se me dificulta poder pagar la vivienda. Sí, sí. Donde vivimos, pagamos demasiado. Estamos pagando alrededor de 150 dólares al mes. Entonces, yo ya no cuento con esa cantidad de dinero. A veces se nos complica pagar, se llega el día y no tengo la cantidad del dinero reunido para pagar. Y yo quisiera ver si de repente alguna institución o alguien pudiera favorecernos con algún terreno o algo para poder vivir. Ya sea que nos den la oportunidad de pagarlo o que nos brinden ayuda de poder vivir ahí, o sea, de gratis, no sé, o algún beneficio que nos puedan dar. Porque ya para pagar la vivienda ya no tenemos. ¿Les cuesta mucho? Sí, la verdad que miren que aquí está Emanuel y pues ustedes saben que el tipo de niños de ellos necesitan mucho cuidado y pues la verdad a veces se vuelve bien difícil incluso. Se nos complica bastante y como yo más que todo trato de que a él no le haga falta nada, ¿me entiendes? Sus pañales, su medicina, su comida, todo el tratamiento, todo lo que él necesita. ¿El tratamiento del niño está en el hospital? Digamos que ahorita no lo están atendiendo, pero él sí toma su medicina. ¿Y el por qué no lo están atendiendo? Porque como a nosotros nos rechazaron por ser inmigrantes, no somos de aquí de El Salvador. ¿Ustedes no son de El Salvador? No, no somos de aquí, nos rechazaron por ese motivo en el hospital San Juan de Dios. ¿De qué país son ustedes? Yo soy de nacionalidad hondureña y mi hijo a él lo tuve en Guatemala. ¿En Guatemala? Él es guatemalteco. O sea que el niño es de Guatemala y usted es de Honduras. Pero vivimos aquí desde el 2019, antes de la pandemia. Ok, y por esa razón ustedes no han podido obtener acceso a servicios de salud. No nos han atendido ni siquiera mi salud, o sea yo estoy mal, exactamente, extremamente me siento mal, ¿me entiendes? Y no nos han podido atender porque somos extranjeros. Ok. Las enfermeras en el hospital San Juan de Dios, cuando la pandemia, yo le fui a solicitar unas medicinas al niño y me la negaron porque vieron que el documento de él y el documento mío eran extranjeros y pusieron en la tarjeta de él de otro país, o sea que éramos extranjeros y que por ese motivo me negaron la medicina del niño. Ok, señores, la verdad no sé cómo funciona lo de lo legal o lo de salud aquí en el país, pero si alguna persona, oigan bien, literal, no ha podido tener acceso al servicio de salud porque tienen nacionalidad, sus documentos son de Honduras y el niño de Guatemala y es urgente, si ustedes se pueden hacer comunicar con nosotros para ver de qué forma ellos pueden pasar consulta, de pronto tener un sistema de salud aquí en El Salvador, háganoslo saber para que la familia también esté. Así que, mis amigos, en estos momentos le vamos a entregar lo que nosotros le vamos a dar a Emanuel. Así que quédense con nosotros, somos Camilo y José Delgado en YouTube. Así que en estos momentos vamos a entregarle las cosas a Emanuel y pues aquí Margarita le va a entregar a su mamá eso. Lo vamos a dar. Y ahora es una mega bolsa. Hoy va a ser más. Sí, gracias a Dios. Dios sabe las necesidades de cada persona. Sí, sí. Y Dios sabe por qué pasó eso. Así que le vamos a entregar para que Emanuel siga así de hermoso. Para que sí, así entregásela a su mamá. Muchas gracias. Que el Señor me la... ¿Qué le tendría que decir usted a la familia? Pues que me siento agradecida. Les agradezco enormemente de todo corazón, desde lo profundo de mi alma. Que Dios los bendiga. Y que le multipliquen grandemente lo que le dan a mi hijo y lo que nos proveen a nosotros. A los dos prácticamente también. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Amén. Así que miren, ahí se quedan ellos con esa bolsa. Y de antemano, mis amigos, el problema realmente no lo sabíamos desde la vez pasada, pero creo que podemos hacer algo. Podemos hacer algo como canal, como sabemos más de 16 mil personas y podemos... De pronto alguien conoce, sabe el tema legal. Ayúdenos a que Emanuel tenga servicios de salud en El Salvador. Ellos pues no tienen documentación del país, pero ayúdenos. Ayúdenos para que ellos puedan ver de qué forma. Oriéntenos. Igual está quedando mi número en la descripción. Y mi número aparece durante el video. Pueden verlo y pueden llamarnos para decirnos. Ok, Josué, esto procede de esta forma. O de qué forma nos pueden ayudar. O de pronto usted nos puede ayudar para poder que Emanuel tenga servicios de salud. Y pues pueda tener una mejor calidad de vida con medicinas y todo lo demás. Ustedes saben que tener un niño así, para empezar, tiene que tener un gran corazón la persona. La persona que Dios le da a un hijo así, tiene que tener un gran corazón porque son angelitos que Dios manda. Cuando, disculpe. Dígame. Cuando yo tuve a mi hijo antes de él, yo tuve un niño enfermo. A los dos días de nacido se me murió. Yo quedé con el temor de volver a salir embarazada. Salí embarazada nuevamente y con el mismo temor yo le clamé a Dios por un niño sano. Pero él me lo mandó así. No sé por qué. No sé cuál será su propósito. Pero por amor a mi hijo ahí andamos, luchando. Hay muchas madres que abandonan a sus hijos. Más sin embargo, yo en mi lucha, yo le dije al Señor, llorando con lágrimas, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar a mi hijo adelante? Y hasta el día de hoy puedo decir que Dios no nos ha desamparado. Amén. Nos ha costado bastante la lucha, pero sigo adelante. Con críticas y todo, pero sigo adelante. Yo solo me agarro de las manos de Dios y le pido yo a él que no nos suelte de sus manos, que nos ayude porque es grande nuestra necesidad. Y muchas gracias a todas las personas que nos han ayudado también, porque por medio de esa ayuda económica y con víveres que nos han dado, hemos podido sobrevivir, salir adelante y he podido sacar a mi hijo adelante también. A pesar de que no cuento con un trabajo, que Dios los bendiga a todos y muchísimas gracias por todo. Amén. Estamos para servirle. Somos Camila y José Delgado. Aquí usted, Manuel. Que usted bendiga, campeón. Y en el nombre del Señor, que sigan adelante. Primeramente, Dios, vamos a poder hacer algo. Así que, señores, nos vamos a la siguiente locación. Somos Camila y José Delgado en YouTube. Wow, ¿qué pasó, hija? Y aquí estamos, continuando con nuestra misión, gracias a la familia Arevalo. Estamos aquí donde Alberto, visitándonos y trayéndole esa bendición de parte de la familia Arevalo. Así que venimos de parte de la familia Arevalo. ¿Cómo estás, campeón? ¿Cómo ha estado hoy? Bien. ¿La manita? Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Pues miren, gracias a la familia Arevalo, nosotros les traemos esto. Miren, les traemos, ¿qué son, mi amor? Le traemos este suplemento alimenticio, quélix y unas galletitas. Y unas galletitas. Así que, miren, vienen aquí estas bolsitas para usted. Si quieres, entregáselas a él. Vaya. Vaya, campeón. Vaya, aquí te la voy a dar. Que el señor te bendiga. Gracias, gracias. Gracias. Qué bueno. Gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué le tuvieras que decir a la familia que te lo mandó, viejito? Que, que, que Dios lo bendiga y que, y que los quedó mucho. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo, y cómo, y cómo han estado más o menos? Pues aquí siempre, abrigidos y apusativos. Ajá. Me acuerde que todos pasamos ahorita dificultades. Dificultades. Es correcto. Pero sé que Dios es grande, ¿verdad? Y siempre hay manos bonitas que nos dan y pues sí nos ayudan. ¿Cuál es el problema que él tiene? Fíjese que él nació con, con espalda y bífidas. Bífidas, ajá. Y entonces, de después de que me lo habían operado desde 12 días de nacido, le empezó a crecer la cabeza. Ajá. Y se le hizo hidrocefalia. Ajá. Verá, entonces él tenía seis meses de nacido. De, ok. Ajá. Y desde esa vez él usaba válvulas. Sí, sí. Entonces ahorita él, el año pasado se me, se me, me llagó. Y a través de eso me le hicieron una colestomía. Ajá. Entonces ahorita él con eso, eso vive ahorita. Eso vive ahorita. Pero ahora estás bien alegrito, porque la vez pasada estaba triste. ¿O estás alegre, campeón? Sí. Ahí está, qué bueno, qué bueno. Así que miren, pues, estas bendiciones vinieron gracias a la familia Arevalo, suplementos alimenticios, cereales y, y todo. Así que, pues, en el nombre del Señor muchas gracias por recibirnos y gracias por, por siempre atender a este campeón. La verdad, es, usted es un ángel para él. Así que, definitivamente vamos a tratar de cada vez que las personas quieran colaborar con él, pues nosotros vamos a estar presentes. Sí, verdad, porque a mí, para mí, lo que necesito también, verdad, con pamperes es lo que más se gastan ahorita, verdad. Sí, sí, correcto. Porque, acuérdense que como no lo puedo mantener así, sin pamperes y todo, pero gracias a Dios, verdad, a ustedes y a las familias que, porque hay familias que nos ayudan, verdad, sí. Y les agradezco de todo, corazón. Muchas gracias. Que Dios me tiene siempre, me da salud y todo, que siempre, nunca se olvidan del prójimo. Estamos para servirle, así que, pásala bonito, así, pásala bonito. Pásala bonito. Ahí está, qué lindo. Bendiciones, cuídese mucho. Gracias, Luis. Y bueno, señores, es así como terminamos un día más con ayudas. La verdad, son casos muy, muy importantes que llegan siempre a nuestro buzón de sugerencias y, pues, tratamos siempre de tenerlos ahí, accionar con ellos día a día. ¿Qué te ha parecido usted, amor? Pues, muy bonita experiencia. Gracias a ustedes que nos permiten que nosotros seamos parte de este proceso. Gracias, familia Arevalo, que en esta ocasión fueron los que se sumaron a ayudar a estos tres niños. Gracias. Que Dios les multiplique, que Dios les dé abundantes bendiciones por haber pensado en ellos. Y si usted conoce a alguien o algún proceso que se pueda continuar en el caso de Emanuel y su familia, pues, vamos a estar a la espera de que ustedes nos escriban y nos ayuden. En este caso, también para él y poderle solucionar su estatus migratorio acá en nuestro país. Entonces, nos queda más que darles las gracias por la confianza que ustedes tienen en Camila y Josué Delgado. Es correcto, señores, la confianza de Camila y Josué Delgado. Así que, gracias por estar con nosotros. Somos Camila y Josué Delgado. Y pásenla bonito. Bonito, que lindo.